¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Juliette. ¡Ju-liette! ¡Ju-liette! O si quieres me pueden llamar Andrea, pero no me digan Julita. ¡Julita! No me llamo Julita, me llamo Juliette y mi canal se pronuncia ¡Ju-liette! ¡Ju-liette! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juliette y hoy vengo a traerles la segunda parte sobre la depilación en la antigüedad. Y estoy grabando en un horario así como 4 de la tarde, 5 de la tarde, todo nubloso y esta iluminación me parece perfecta porque está nice. Está nice, ni muy claro ni muy oscuro. Perfecta, perfecta. Y bueno, vamos a empezar con este video, pero antes de eso quiero invitarlas e invitarlos como siempre a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Le pueden dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también es muy importante darle click a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. La primera parte de este video obviamente la vas a estar encontrando abajo en la cajita de información. Y si no, te lo voy a estar dejando por aquí arriba para que vayas y la veas porque pues hablamos de lo más antiguo. Entonces vamos a empezar con este video, pero ya. Bueno, ahora vamos a estar haciendo un salto en el tiempo y nos vamos a ir hasta el año 1300, es decir, la edad media. En esta época las mujeres también se depilaban y lo hacían utilizando masas preparadas con cosas que hoy en día nadie se atrevería a usar. Al parecer se trataba de una depilación definitiva, como el láser supuestamente, que se obtenía mezclando óxido de calcio. Aquí fue cuando ya empezó toda la alquimia, la química y empezaron a crear cosas. A esta mezcla de calcio con agua le ponían arsénico y dejaban esta mezcla reposar por varios días. Para los que no sepan, el arsénico es un veneno muy letal. Y cabe recalcar que la preparación de esta mezcla o crema depilatoria podía llegar a ser letal o en la mayoría de los casos era muy letal. Sobre todo si se equivocaban las partes que debían mezclar para crear esta crema depilatoria. No puedo evitar pensar que en esta época de pronto una mujer así como vanidosa simplemente quería quitarse los pelos de las piernas, de las axilas y preparaba estos merjurjes para depilarse. Y en la época medieval, pues donde hubo todo esto de la inquisición y la religión era así como tan ambobiante y había tanta persecución por parte de la iglesia. Entonces una mujer que simplemente pensaba quitarse el vello corporal y resulta que la acusaban de brujería. Y la quemaban directamente o quien sabe que le hacían por ella simplemente querer quitarse los pelos de las piernas. Un método de depilación y depilación menos agresivo era el de las señoras de Firenze. Que para exfoliar y suavezar toda la piel del cuerpo recurrían a buscar ayuda en manos de algún profesional o alguien que se especializara como en la depilación. El instrumento que utilizaban estas especialistas de la depilación de la Edad Media era una espátula de madera y de vidrio que debía ser pasada repetidamente sobre la piel para así hacer como de lima o de lija y eliminar todo el vello superficial. Según este libro de Oxford, yo no sé qué, que hablaba sobre recetas de belleza, alrededor del 1450 se empezó a difundir el uso del merking. Para ser más precisas era prácticamente una peluca como estas que se colocan para cambiarse el color de cabello, el corte o para colocar cabello en caso de que no haya una peluca. Pero en este caso era una peluca pública, o sea para las partes aquellas, para la cochoice, como dice Sofía Castro, para la cochoice. La vamos a llamar la cochoice, para que no me censuren el video. Generalmente las mujeres en esta época se depilaban completamente el púbe por motivos de higiene y para evitar enfermedades o infecciones, sobre todo para evitar la pediculosis que son los piojos púbicos o los conocidos también como ladillas que son como unos piojos púbicos. Y pues sí, se la arrasaban completamente por estos motivos. Estas mujeres sentían vergüenza por su desnudez, entonces recurrieron al merking para cubrírsela. ¿Podría decir que tiene hasta sentido? Podría decirlo. Algunas mujeres que se dedicaban al trabajo sexual y contraían enfermedades utilizaban también el merking para esconder las marcas de la sífilis o diferentes anomalías que eran causadas por las enfermedades de transmisión sexual. Mientras los actores que interpretaban roles femeninos se veían en la obligación de utilizar estas pelucas por obvias razones. El merking se sigue utilizando hoy en día como método erótico y también en el cine cuando hay escenas de desnudez. Existió un momento en el que la depilación fue prohibida y esto fue entre el año de 1547 y el 1589. Fue Caterina de Imedici a prohibirle a las mujeres la depilación pública, sobre todo durante el embarazo por razones de salud y seguridad. Caterina empezó a pensar que la higiene requería la presencia de vello público y no el contrario, lo que es en parte cierto siempre y cuando haya siempre una buena higiene. Fue así como las mujeres dejaron de ver como una obligación el hecho de estar completamente depiladas y es por este motivo que Caterina de Imedici es considerada como una de las primeras soberanas feministas. Fue entre el 1600 y el 1700 que la moda empezó nuevamente a cambiar. Se empezaron a proponer vestidos diferentes, ligeramente más cortos con los brazos descubiertos o los talones, los tobillos, los tobillos, tobillos o brazos. Fue así como la depilación pasó de ser una práctica higiénica hasta convertirse gradualmente en el canon de belleza que es hoy en día. Se empezaron a difundir métodos mucho más cómodos y sencillos de realizar y en el 1700 en los Estados Unidos unas mujeres inventaron la primera crema depilatoria. En el año de 1762 el especialista en cuchillos quirúrgicos, Jean Jean Perrette, lo voy a dejar aquí escrito porque no tengo idea de cómo se pronuncian estos nombres franceses, inventó la primera cuchilla de seguridad que a diferencia de aquella a mano libre fue creada con el propósito de proteger la piel de cortes profundos y también de irritaciones cutáneas. Esta invención sería después fundamental para la creación del moderno rastrillo o cuchilla de afeitar o máquina de afeitar. Sé que tiene diferentes nombres en los diferentes países, pero bueno, es este objeto de aquí que usamos para rasurar el vello en muchísimas partes del cuerpo, sobre todo los hombres, pues obviamente para limpiar el rostro de la vellosidad, de la barba. Mientras tanto, en los Estados Unidos estaban inventando un talco depilatorio. Desde el inicio del 900 ambos sexos tenían una obsesión por las cejas. Entre estas fueran más oscuras, marcadas y pobladas, eran muchísimo más atractivas, porque demostraban carácter y personalidad. Debido a que las mujeres eran poco prácticas con la cuchilla de afeitar masculina y se cortaban muy seguido, inició en todo el mundo una búsqueda por parte de químicos y médicos, los cuales tentaban de todas las maneras inventar métodos depilatorios mucho más prácticos y seguros para las mujeres. La más célebre fue el rusmaturka, que consistía en una mezcla de una serie de sustancias químicas que se mezclaban hasta formar una pasta. Después esta debía extenderse sobre la piel hasta sentir una ligera, piquiña o ardor. Y este era el momento en el que esta mezcla se debía retirar con la ayuda de una espátula hecha en hueso. La picación de la piel no era más que el inicio de una quemadura cutánea, debido al mix de compuestos químicos que se utilizaban para esta crema depilatoria. Cuchillas bikini y brasilianas. En el año de 1901 Gillette produjo la primera cuchilla desechable y registró la patente por los próximos 20 años, durante los cuales en el año de 1915 lanzó también la primera cuchilla de afeitar de uso exclusivamente femenino. Publicitado por una serie de slogans o pautas comerciales que invitaban a las mujeres a pasar menos momentos vergonzosos a causa del vello corporal. A mediados de la primera guerra mundial las medias empezaron a escasear y las piernas quedaban más al descubierto, por lo cual empezó el boom de utilizar las cuchillas para depilar piernas y axilas. Cuando en el año de 1921 la patente de Gillette se venció, la cuchilla de afeitar llegó a ser el método número uno para la depilación y muchísimas otras marcas empezaron a crear también cuchillas de afeitar. Hubieron diferentes enfrentamientos entre la marca Gillette y la marca ProBatch. Porque esta última empezó a producir cuchillas de afeitar que se adaptaban a la máquina de afeitar de Gillette. Y obviamente las cuchillas de esta marca eran compatibles con la propia máquina de afeitar, pero las cuchillas de afeitar no eran compatibles con la máquina de la ProBatch. Para los años 30 algunas divas americanas del cine empezaron a presentarse con cejas súper delgadas y depiladas de manera arqueada. Y después de una época de normalidad degeneraron en los años 70, cuando la cantante italiana Mina sorprendió a todo el mundo depilándoselas completamente. Sucesivamente seguida por una turba de mujeres que invadieron todas las calles con sus cejas súper delgadas, ya casi al límite de no tener cejas. Enseguida estas mujeres se arrepintieron a costo propio, puesto que se dieron cuenta que el vello de las cejas, a diferencia del resto del vello del cuerpo, no crece de igual manera. O crece de una manera muchísimo más lenta y desordenada. La fase de crecimiento dura entre una y dos semanas, mientras que la fase de reposo dura aproximadamente 100 días. Si de casualidad la depilación se realiza durante la fase de reposo, es probable de que se necesiten más de ocho meses para volver a tener las cejas normales. En el año de 1945 apareció sobre el recetario industrial, era como una revista de belleza, una nueva mezcla de diferentes químicos que se mezclaban todos, valga la redundancia, para después crear una pasta que se debía extender sobre la piel, esperar a que se secara y retirarla cuando estuviera completamente seca. La desventaja de esta receta depilatoria era que dejaba la piel impregnada de un olor muy desagradable por diferentes días. Otro de los casos que llevaron a estandarizar la depilación como canon de belleza, fue representado por el estilista y diseñador de modas, Louise Reart, quien realizó el primer bikini moderno en el año de 1946. Esto significaba que entre más porciones de piel descubierta, se debía eliminar cada vez más vello corporal. A partir del 1968 con la llegada del feminismo, empezó también a difundirse una posición diferente que exaltaba el aspecto natural del cuerpo. Y sobre todo el deseo de no deberse detener, única y exclusivamente a la mirada del deseo masculino. El bello corporal fue revoluido como una expresión femenina de una mujer más real y libre, pero todos sabemos muy bien que a pesar del éxito de esta posición, no llegó nunca a sustituir completamente una costumbre tan erradicada como la que está a favor de la depilación. Como sabemos, las costumbres más erradicadas en el subconsciente humano y en las sociedades son las que más necesitan tiempo para cambiar. Hemos continuado hasta entonces a depilarnos, aunque el estilo de la depilación ha cambiado muchísimo a partir de los años 60, adaptándose a los cambios culturales y a las diferentes tendencias. La depilación pública es parecida a la depilación de las cejas, puesto que ambas han conocido diferentes tendencias, de las cuales una de las más importantes y como que más ha quedado como... más ha tenido fuerza durante los años ha sido la depilación brasiliana. Y por depilación brasiliana me refiero a ese tipo de depilación que no necesita retazos de tela ni de papel, sino que es como una masita de cera que se va untando sobre la piel y se va jalando y esa misma cera como que se reutiliza y te arranca todos los pelitos y es, en la mayoría de casos, es integral. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Es supremamente sencillo. Le tienes que dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también, muy importante, darle click a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Recuerda dejarme un like, te lo agradecería muchísimo, muchísimo. Y de compartir este video porque desafortunadamente YouTube muchas veces lo censura. No sé por qué, porque son videos de historia. Entonces me es difícil como llegar a muchísimas más personas. Pero con tu ayuda, compartiendo estos videos, yo sé que podrá llegar a muchas más personas y pues seguir creando contenido de este tipo para todos y todas ustedes. Yo te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.